Baila ese señor, baila con mi amor A saia da Carolina tem um lagarto pintado A saia da Carolina tem um lagarto pintado E quando a Carolina baila, o lagarto dá ao lago Quando a Carolina baila, o lagarto dá ao lago Bailas-te Carolina, baila ese señor Diz-me com quem bailaste, baila con mi amor Bailas-te Carolina, baila ese señor Baila ese señor Diz-me com quem bailaste, baila con mi amor Bailas-te Carolina, baila ese señor Bailas-te Carolina, baila ese señor Bailas-te Carolina, baila ese señor Baila ese señor Baila ese señor Bailas-te Carolina, baila ese señor Baila ese señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!